Mi corazón Mi corazón Aumentame la fe para seguirte En este mundo que tu amor no siente A ser tu voluntad y no la mía Camino en la verdad, camino hacia la vida Tú eres luz para mí, tú eres mi consuelo Tú eres mi salvación Yo te alabo a ti, llévame hasta el cielo Te entrego todo mi corazón Anunciaré Señor que tú viniste Para que crean en ti, en todas partes Tu espíritu de amor vendrá conmigo Para guiar mi voz en la misión de hoy Tú eres luz para mí, tú eres mi consuelo Tú eres mi salvación Yo te alabo a ti, llévame hasta el cielo Te entrego todo mi corazón Te entrego mis virtudes Señor para gloriarte Y mis debilidades para sanarme Tú eres luz para mí, tú eres mi consuelo Tú eres mi consuelo Tú eres mi salvación Yo te alabo a ti, llévame hasta el cielo Te entrego todo mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón